Posiblemente sea la saga más recordada de toda la historia de los Vengadores y la que estableció definitivamente su estatus como el grupo más poderoso del universo Marvel, la Guerra Kree-Skrull, del guionista Roy Thomas y los dibujantes Neil Adams, Sal Dushema y John Bushema. Kevin Feige ha confirmado que en Capitana Marvel presentará la mitología de la Guerra Kree-Skrull, hoy en el especial Guerra Skrull-Kree, Consecuencias en la Tierra, como antesala, al estreno de Capitana Marvel. Y aquí estamos en el especial y tenemos con nosotros a Leorian Ricardo, nuestro especialista en el tema. Así es, así es. Vamos a estar hablando. Bienvenido, Mabel, gracias. Gracias por darme aquí. Sí, 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 no, 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 bienvenido yo porque tú he estado antes en varios programas. He estado siempre porque tú no tienes la identidad secreta de la voz. La voz del canal, que ahora da la cara en este tema tan serio para los amantes. No, 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 imagínate una guerra de por medio. El universo Marvel. Y ese tema es bien importante, la Guerra Kree-Skrull. ¿Es un gran clásico de los Vengadores? Sí, mira, fíjate, esta guerra o este cómic fue una recopilación, porque los cómics se llaman lo que son los eventos, que es cuando por algo que pasa se involucran diferentes héroes de diferentes números. Recuerda que en los cómics hay grupos, los X-Men, los Vengadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay eventos donde se combinan todos estos héroes o la mayoría para luchar con un enemigo en común, que cuando algo pasa aquí desencadena otra cosa aquí. Entonces ellos se juntan y luchan contra este. En este caso estamos hablando de un clásico, uno de los que revolucionó este, vamos a decir, que hoy en día se llaman crossovers o eventos de industria. La Guerra Kree-Skrull en la Edad de Plata, estamos hablando de los años 70, de los cómics todavía, que estaban, Marvel principalmente, resurgiendo como una fuerza en cuanto a lo que la narrativa en los cómics se refiere. ¿Qué es importante de esto? Atención aquí a todo lo que nos escuchan. Bien, la Guerra Kree-Skrull no es nueva. O sea, se supone, y yo te plantean, que de hace millones de años ya estas dos especies vienen peleando. Tecnológicamente avanzadísimas, cada una con sus razones, porque no es que hay dique buenos y malos, eso podemos debatirlo, pero hay bandos. Hay una especie que quiere algo y hay otra que quiere algo. Pero ¿cuál es el problema? Hay unos monos que están en el medio, que son los habitantes del planeta Tierra, porque los Skrull vienen de la galaxia de Andrómeda y los Kree vienen de la gran nube de Magallanes, o sea, que son cuerpos celestes, y en el mismo medio de la Tierra. Es un punto estratégico para ambos. Es el punto medio, podríamos decir. El punto medio. Y en otras veces también, ambas especies, tanto los Skrull como los Kree, han intervenido con alguna que otra cosita en la Tierra. No vamos a hablar, porque sería un programa entero, hablando de esos inconvenientes. Tal vez más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Pero vamos a centrarnos en el cómic. El cómic te lo plantean a un principio con el original Captain Marvel. Marvel, que es un guerrero Kree, que por un tiempo fue un héroe en solitario, porque el nombre de Captain Marvel lo tenía originalmente la casa de DC, bueno, Fawcett Cummings, que tenía en Chazam el Capitán Marvel, pero no vamos a cansar de que ese ya fue otro programa que yo lo hicimos muy largo. El punto es que crean este personaje de Captain Marvel que evoluciona de ciertas maneras, primero siendo un soldado Kree del espacio, hasta este punto donde él se fusiona con lo que era en aquel entonces el Psychic o el ayudante de Hulk, que es Rick Jones. Entonces, llega un punto de la historia donde ellos se separan y uno se queda en la zona negativa y otro se queda en la Tierra y con unas negabandas pueden cambiar de espacio por tres horas. Entonces, se crea como este nuevo personaje o este nuevo relanzamiento del personaje de Captain Marvel, pero llega un punto donde Captain Marvel logra salir de la zona negativa, pero por estar invadido de energía radioactiva de la zona negativa, era un peligro para la Tierra. Entonces, los Vengadores, principalmente la Bruja Escarlata, Wanda, su hermano Quicksilver, Pietro, y Vision, tienen que detenerlos, ayudado por Rick Jones. Parece una aventura normal de los Vengadores. Mira, un antiguo héroe, él no sabe que está causando un daño. Que representa un peligro. Que representa un peligro, entonces él se siente perseguido y trata de escapar de los Vengadores. Pero, ¿qué pasa? Hay un twist con todo esto. Al ser Marvel, vamos a decir un soldado renegado del Imperio Kree, hay otro gran personaje que ya hemos visto, que es Ronald, el acusador, que está tratando de tomar control de la civilización Kree. ¿Por qué? Porque los Kree se basan en la guerra y están dominados por una entidad, un ser de biotecnología que se llama la inteligencia suprema. Es una clásica cabeza flotante con mucho alambre verde, que los Kree es como un, vamos a decir, al mismo tiempo un líder como una figura religiosa, un líder religioso de los Kree. Entonces, Ronald quiere conquistarlo y para hacerlo, él va a traer al renegado Capitán Marvel y va a usar muchos medios. Pero sus planes se ven sofocados porque justamente en ese instante los Skrull atacan y la tierra y los intereses de tanto Ronald como la mente, la inteligencia superior se ven trancados. Justamente porque están los Vengadores, porque están, luego más adelante, los Cuatro Fantásticos que influyeron mucho también, los Vengadores originales. Para esta época, los Vengadores eran, como mencioné, La Bruja Escarlata, Quicksilver, Visión, Capitán América, Iron Man, el mismo Thor, estaban en sus propias series. Pero cuando la coge tan grande, hay que llamar a los Tigres Fuertes, a los de arriba. Y empezar a ser una especie de OTAN. Sí, hay que reunirse, pero de superhéroes. Hay que reunirse, a Assemblar, a Avengers Assembled, bien, para que luchar contra este mal superior. Y justamente eso es lo que pasa en esta historia cruel escrita. Otro dato interesante es que en esta fue la primera vez donde se empieza a ver o a nacer el romance, el trama de romance entre la mutante, la Bruja Escarlata, y Visión, que hasta el momento era este androide que fue creado por Ultrón y simplemente un androide, pero él empieza a tener sentimientos y a tener un interés amoroso con Juan. Imagino que eso genera un debate bastante interesante porque, y es algo que se discute hoy en día, la posibilidad de que la inteligencia artificial tenga la posibilidad también de tener las sensaciones y las experiencias que tienen los seres humanos. No, y fíjate de ello, o sea, una mutante que de por sí la Bruja Escarlata, o sea, su vida entera apartada de la humanidad, de una vida normal, de una relación humana, empieza a encontrar el amor en un androide, en un androide, que empieza a despertar también sentimientos. Una metáfora bastante fuerte. Diría yo, eso trae muchas situaciones en el futuro, ya lo hemos visto en la película, vimos como en Avengers Infinity War, ya esta relación estaba más desarrollada, muy importante para la trama, pero en la guerra, en este cómic de la edad plateada, de la guerra, Skrull y Kree empiezan a darse sus tonos. ¿Qué pasa? Llega un punto donde, que no había mencionado, los Skrull tienen un as bajo la manga, que es su principal arma, ellos pueden cambiar de forma, esa es su mayor, hasta ahora, identidad. O sea, es lo que tú dices, mira, si los Skrull están aquí, es porque alguno de ustedes no es lo que dice ser. O sea, es una trama que siempre, cada vez que... que dentro del mismo grupo de los Vengadores pudiera pasar que empiece a surgir el recelo o que realmente exista la posibilidad de que uno de los que están ahí sea uno de estos individuos. Bueno, los Skrull se han basado durante millones de años conquistando el planeta con esta estrategia. O sea, ellos se infiltran en la sociedad, toman el lugar de figura política. Y dentro del universo de Marvel se ven esos personajes que realmente son su... En varias ocasiones, hay un evento más adelante que fue muy importante, de Invasión Secreta, pero en esta guerra Kree-Skrull se ven también. Para no cansarte el cuento, porque es un evento de nueve capítulos que más adelante se resumió en un tomo que se llamó hace mismo la guerra Skrull-Kree, se empieza con que hace muchos años, que esto hay que tomarlo en cuenta, los Skrull y los Kree fueron creados por Stan Lee y Jack Kirby para que sean esta especie invasora en los Cuatro Fantásticos. En la primera vez que los Skrull aparecieron, por una razón u otra, el señor Rick Richard el señor Fantástico, los convierte en vacas. Le dice, miren, yo lo voy a perdonar, transformes en vacas y yo lo voy a hipnotizar para que ustedes no recuerden que ustedes están detrás terrestre. ¿Qué pasa? Para este evento llega un punto donde los vengadores son asaltados por vacas, pero resulta que eran los Skrull de aquella vez, de ese primer encuentro, que habían recordado quién eran. Recuperaron la memoria. Recuperaron la memoria y empezaron tras batidores, es decir, cómo pueden influenciar a favor de los Skrull en la guerra que se estaba detonando, en especial con alguien que es un personaje que seguro veremos más adelante, que es el Super Skrull. Los Skrull, como mencioné, tienen la capacidad de cambiar de forma, pero hay unos Skrull especiales que pueden, vamos a decir, imitar los poderes de la mayoría de los superhéroes de la Tierra. Entonces, estos Super Skrull, y en principal Super Skrull que tienen los poderes de los Cuatro Fantásticos, es un personaje muy importante en lo que es los cómics de Marvel cuando se habla de las guerras y de los vencadores y de los Cuatro Fantásticos. Entonces, él también tiene un plan. Entonces, este cómic, como dije, abarca muchas cosas. Entonces, tomando en cuenta lo abarcador que es este cómic, podría decirse que la guerra de la Tierra, la Tierra, es uno de los mejores cómics de superhéroes de la historia. ¿Se pudiera poner dentro de ese grupo? Mira, al ser algo que viene con intriga, romance, como tú dijiste, un romance que marcó los cómics. O sea, que estamos hablando de los 70 y hoy en día todavía se mantiene esa trama. Y en ese momento del héroe caído, el Capitán Marvel, que vino de la época dorada, al final de la plateada, a reivindicarse como un verdadero héroe, con un sacrificio que hace más adelante. Y el mismo personaje de Rick Jones, que era como un personaje secundario, un ayudante de Hulk, a formar un papel principal también, sentaron bases de elementos que se respetan hasta hoy en día cuando ya se hace un evento de cómics. que es la Marvel. Entonces, tomando en cuenta todo lo que ya tú nos has contado, el impacto que tiene esto dentro de todo el universo de Marvel, caemos a Capitana Marvel, que es un personaje muy poco conocido por el público de masas, además trae consigo un bagaje enorme que incluye guerras extraterrestres, razas de otros planetas e incluso personajes con el poder de un dios, como tú ya nos has dicho. Teniendo esto en cuenta, no es extrañar que el gran público se pregunte, ¿de dónde ha salido todo este imaginario? O sea, ¿qué es lo que lleva a crear todo esto? Bueno, mira, fíjate, la Capitana Marvel tiene algo especial, que ella empieza no como una superfina, es como un personaje secundario en la serie del Capitán Marvel. Ella era solamente Carol Danvers, una teniente de una base aérea, del cabo, se llamaba, de Cape, donde trabajaba el Capitán Marvel, supuestamente. Entonces, llega un incidente donde ella resulta afectada y su anatomía, su fisonomía, se ve mezclada con ADN Kree, un ADN guerrero, que cabe mencionar que los Kree son una raza guerrera que están paradas en el tiempo. Hubo un evento, un suceso, que evita que ello evolucione. O sea, y muchos de sus intentos han sido de cómo volver a reactivar ese estancamiento evolutivo que tienen los Kree. Entonces, con esta Capitán Marvel se ve, pero los ADN humanos se fusionó con el Kree y surgió esta superheroína, este héroe de mal no poder. Entonces, por eso ella es tan importante para los Kree. Estoy seguro que veremos algo de eso en la película porque es algo de origen y no cabe duda que tanto los Skrull como los Kree vinieron para quedarse en el universo Marvel. Bueno, continuamos con el especial aquí en Caribbean TV. Vamos a una pausa. Seguimos con más. Continuamos con el especial por Caribbean TV. En el día de hoy tenemos la guerra Skrull-Kree aquí en el programa del día de hoy y, bueno, yo quiero que Leorian nos cuentes un poco sobre los Skrull, su historia. ¿Cómo podemos aprender de ellos? Hablamos un poquito en la primera etapa pero ahora vamos a centrarnos en esta raza milenaria del universo Marvel. Como bien dije, hace poco fueron creados por Stan Lee y Jack Kirby como esta raza verde invasora. Estamos hablando, imagínate, de los años 60, 70 donde todavía el hecho de los platillos voladores y alguien que domina la Tierra era muy popular. Entonces, se crean los Skrull que son el clásico extraterrestre verde. Que había una fascinación que venía desde muchísimo antes. Fíjate que incidentes como, por ejemplo, como Roswell. La guerra de los mundos de Orson Welles. Hubieron muchos sucesos en esa época, 60, 70, que la guerra de Star Wars estaba en su apogeo de los 70. Entonces, el tema de los superhéroes, de los extraterrestres, se mezcló con los superhéroes gracias a estos personajes de Stan Lee y Jack Kirby, el gran dúo de Marvel. Son unos seres verdes, alienígenas, con una quijada prominente, orejas puntiagudas, que por millones de años han estado en un universo, principalmente en la galaxia de Andrómeda. Ellos fueron unos seres que fueron creados por los seres más importantes y creadores del universo Marvel, que son los Celestial. Se mencionó brevemente a los Celestial en Guardianes de la Galaxia, inclusive la primera, ellos van donde encuentran al coleccionista, es en una cabeza de un Celestial muerto. Los Celestial experimentaban con una raza que tenía el potencial ilimitado, que eran supuestamente los humanos, y de estas salieron tres. Salieron los Deviants, que eran los Skrull, feos, verdes, pero con la capacidad de mutar, de cambiar. Los humanos, que tenían en cierto punto el interés o el derecho de evolucionar, y los Eternos, los Eternals, que eran perfectos y similares a los dioses. Entonces, fíjate que de los Skrull, una raza que era como que dice el rechazo de un experimento, nace esta raza. ¿Y pensabas que el rechazo eran los humanos? No, no, yo no dije en el medio, dije mira, es como que trae niveles de calidad. En dos, poniéndonos en el punto medio, bueno, en el punto medio, fallamos los humanos. Este fue el punto medio, dije mira, estos salieron bien, dije estos muchachos no tienen oportunidad, estos son perfectos, estos no tanto, pero estos también en el medio caímos. Por la posibilidad de poder evolucionar. Exacto, ese era su gran potencial, el potencial que tenía la raza. Entonces, los Skrull, luego los Celeste crean dos Skrulls que pelearon entre sí, porque habían tres especies de Skrulls entonces. De estas, los que dominaron la raza fueron los Skrull Deviants, que son los Skrulls normales, que tuvieron la capacidad de cambiar de forma, que eso es muy importante, nota aquí, la capacidad para cambiar de forma es vital para la civilización Skrull y para todo lo que veremos en el universo Marvel de aquí en adelante. ¿No es un spoiler si podemos saber vital por qué motivo? No creo que es un spoiler, porque todo el que conoce un poquito de los cómics sabe que la capacidad de cambiar de forma te da la habilidad de infiltrarte prácticamente donde sea. Entonces, eso es una estrategia Skrull y ellos dominaron aproximadamente mil planetas del sistema Andrómeda gracias a esta capacidad. Ellos se infiltraban en la sociedad camuflajeándose y secuestrando a seres de lugar o de poder político o en el caso de nosotros superhéroes o influenciadores, lo que ahora son los influencers para nosotros. Ellos los secuestraban y tomaban la forma para usarlos a su objetivo más grande que era dominar ese planeta y les fue muy bien porque dominaron más de mil planetas. Pero, ¿qué pasa? Los Skrull en aquel entonces eran un planeta que buscaban, era una raza que buscaban expandirse y llegan a un punto donde algunos se mezclaron con otras especies y salieron los Skrull que eran como, como le dije, o sea, los superiores y se creó los Super Skrull que eran, por cierto, los Skrull tuvieron una alta tecnología tanto para viajar por el universo como para implantes cibernéticos, para mutaciones y demás. Ellos lograron crear una especie que son los Super Skrull que también pueden mimetizar los poderes de héroes que ellos iban encontrando en cada planeta. Habían seres poderosos con habilidades. Entonces, yo, bueno, para otro poder estar a la par de ellos crearon esta especie que son los Super Skrull que ellos pueden, el más popular es Super Skrull de los Cuatro Fantásticos que él tiene todas las habilidades de los Cuatro Fantásticos en uno solo. Perfecto. Y dentro de los cómics, ¿a partir de cuándo aparecen ellos dentro del universo Marvel? Empiezan a principios de los Cuatro Fantásticos, lo mencioné, son de los primeros villanos o especies que algo a destacar, tal vez los Cuatro Fantásticos no son muy conocidos porque no han tenido mucho éxito en sus adaptaciones cinematográficas. Eso tal vez cambie de ahora en adelante con los sucesos de Fox y todo eso, pero los Cuatro Fantásticos son vitales para la Marvel. Fue la primera super familia y fueron lo que le dieron el pivot, le dieron el salto de ser solamente una casa que había hecho a Capitán América durante la Guerra Mundial a ser esta casa de las ideas donde todos estos personajes empezaban a entrelazarse entre sí. Ha sido un poco chocante el hecho de que los Cuatro Fantásticos siendo tan vitales para el universo y para toda la historia que se desarrolla en el universo Marvel le haya ido tan mal en las películas que se han adaptado al cine. Pero yo entiendo que eso está por cambiar porque fíjate que lo importante de los Cuatro Fantásticos era ese origen que entrelazaba series. Inclusive el mismo Spider-Man su primera aparición fue junto a los Cuatro Fantásticos en Amazing Fantasy. Entonces fíjate que tal vez de ahora aquí en adelante al Disney adquirir los derechos de la Fox 20th Century Fox puedan... Inclusive se dice que para la cuarta etapa lo que va bien es eso introducir a los Cuatro Fantásticos a los X-Men y todas las historias que ahora sí podemos tocar. Los Skrull son base para esta nueva etapa porque ya lo veremos en Captain Marvel con personajes muy importantes como Talos el Indomable o Talos el Maldito en The Coarse One dependiendo de cómo lo veamos en esta película. Yo creo que va a ser también una historia de origen de Captain Marvel y este villano va a ser tal vez o el primer gran villano o uno que va a seguir acompañándola. Talos era un gran general. A eso iba. Te iba a preguntar ¿Quién es Talos? Porque me hablas de Talos como que nos creamos uno. Lo vemos en el colmado cada rato. Lo vemos en el colmado para muchas personas que sí conocen y que tienen el conocimiento de todo el universo Marvel pero hay muchos otros que están descubriendo en el día de hoy mucho de esto que nos estás contando de este universo enorme de Marvel y Talos ¿qué pieza es dentro de todo ese rompecabezas? Eso es lo principal de Captain Marvel que va a empezar a introducir elementos como la misma Capitana Marvel que es de vital importancia para de aquí en adelante. Talos interpretado por Ben Mendelsohn en esta adaptación es este general que viene de ascendencia imperial o sea de la familia real él era el tío hermano del emperador tío de la emperatriz Cadala que llega un momento a ser la líder de los Skrull pero ¿qué pasa? Por un mal genético él no puede hacer lo que los Skrull se supone que son mejor hacienda ¿qué? Transformarse Cambiar de forma exactamente En cualquier persona Entonces a él primero lo vean como un pana de la familia real que no puede cambiar pero él no se rindió y a través de sus conocimientos de implantes cibernéticos logró tener una gran fuerza y se convirtió en un guerrero formidable un militar condecorado de muchas batallas logró ser un líder muy fuerte que llegó a comandar ejércitos a nombre de los Skrull no hay duda de que al ser una figura militar y a los Skrull ser una sociedad tan ligada a la guerra no hay duda de que lo veremos como un líder como un villano tal vez ingenioso capaz aunque en los cómics él se enfrentaba su primera aparición fue en Hulk o sea era más un golpeador estratega lo que me llama la atención que como planteabas en un principio de que no hay bandos sino que no hay buenos y malos sino que hay bandos enfrentados que dentro de la historia dentro del universo Talos sea el villano la pieza de la discordia si porque como viste fíjate que los mismos Skrull no lo veían en un principio como digno pero a través de sus actos de guerra como un líder militar se lo fue ganando pero que pasa luego de varias derrotas a los humanos de diferentes héroes de la tierra él pierde todo todo vamos a decir todo lo que había logrado todo el respeto todo el respeto porque los Skrull son una raza muy guerrera para lo que nos ven son como los Saiyajin que son una raza que además se basa en pelear los Skrull tal vez un poquito más mucho más avanzado científicamente pero el honor y la guerra son muy importantes para ellos entonces un jefe militar que aunque viene de ascendencia imperial de la familia real que no pueda ganar batallas y que no puede cambiar de forma o sea eso fue una deshonra para él se solo llena de resentimiento y lo oscurece digamos exactamente lo ala hacia el lado oscuro lo impulsa a ser más despiadado inclusive le cambian el nombre de Talos el indomable a Talos el maldito pero él logra más adelante recuperar su honor inclusive es de los Skrull que todavía quedan porque hay un evento muy reciente en la mitología Marvel que los Skrull el planeta de ellos el principal fue devorado por Galactus una entidad cósmica vital de los Cuatro Fantásticos también ve como todo se va uniendo con los Cuatro Fantásticos los Skrull y demás y ellos hacen una invasión secreta que es un evento que no estoy totalmente de acuerdo o seguro de que lo veremos mucho más adelante así como Thanos fue este hilo conductor en esta primera etapa yo sé que los Skrull y su guerra secreta va a ser lo que o yo mi propuesta hasta ahora Kevin Feige no me ha mandado un papelito ni nada o sea yo lo estoy suponiendo porque cuando tú presentas a los Skrull es porque tú los vas a usar de la mejor manera que ellos son conocidos por hacer infiltraciones en lugares de la tierra que ya se han visto en los cómics ellos pueden suplantar héroes han suplantado héroes tan importantes como por ejemplo la mujer araña incluso muchos se van a preguntar yo me veo olvidado de la mujer araña sí muchos también no te preocupes pero yo creo que la pregunta ahora cuando se descubran los Skrull y esta capacidad de ellos para infiltrarse es quién es un humano y quién es un Skrull o sea quién no es lo que dice empieza a ver duda tú vas a mirar con recelo a recelo a mira yo no puedo confiar en ti pero yo no puedo confiar en ti y que tú eres humano entonces esa es la estrategia vital de los Skrull no dudo que este sea ese gran hilo conductor como lo fue Thanos en esta primera etapa del universo Marvel en esta nueva etapa los Skrull y todo esto de quién es Skrull y quién es humano va a ser ese hilo que lo va a conducir en breve seguimos conversando sobre esta guerra que le da tanto sentido a este universo de Marvel aquí en el especial por Caribbean TV ¡Gracias!